Por motivo de las nuevas regulaciones que están entrando en vigor a nivel internacional sobre el tema cripto, todos los exchanges centralizados están pidiendo que pases el KIC, te están obligando a pasar el KIC si quieres seguir utilizando sus servicios. El KIC es el Know Your Customer, que quiere decir conoce a tu cliente, es básicamente que tú te identifiques, que tú compartas tu documento de identificación oficial de tu país para manifestar que esa cuenta es tuya. A partir de aquí hay mucha gente que tiene miedo y otros que entienden más cómo funciona esto y no le tienen tanto miedo. Los que le tenéis miedo básicamente es por lo mismo, por todo lo que veo y todo lo que estoy viendo en las redes sociales, de que si paso mi KIC, todo lo que tenga yo en mis exchanges se va a enterar a Hacienda, cada vez que compra o venda un activo voy a tener que declararlo a Hacienda, voy a tener que notificarlo a Hacienda para ver cuánto me tienen que cobrar y cuánto no. Ese es el mayor miedo que tenéis la mayoría de vosotros con el tema del KIC. Y realmente la respuesta corta y la respuesta más sencilla es tengo que tener miedo de pasar el KIC, por ejemplo en Bidget, que es nuestro exchange de confianza que llevamos utilizando más de dos años, la respuesta es no, a no ser que vivas en Singapur. Si tú que me estás viendo eres un singapurense, vives en Singapur, tributas en Singapur, te diría oye, piénsate dos veces o utiliza un exchange que no esté en Singapur. Pero yo sé que de aquí a lo mejor hay una persona que vive en Singapur o que es de Singapur que esté viendo mis vídeos. Todos los demás no vivís en Singapur y con lo cual no tenéis que tener miedo del tema del KIC. Es simplemente una mera formalidad. Una mera formalidad que los gobiernos exigen a los exchanges a que pasen el KIC para cumplir con la normativa y seguir operando tranquilamente sin que nadie les diga nada. Entonces el exchange te pide el KIC, tú lo pasas y ya está. Pero el exchange, en este caso Bidget, que es nuestro exchange de confianza como bien digo, no va a compartir tus datos de todo lo que haces o dejes de hacer dentro de Bidget con Hacienda Española en caso de que vivas en España o con tu país en Latinoamérica o en cualquier otro lugar del mundo. Entonces, ¿tengo que preocuparme por el KIC? La respuesta es no. No hay que preocuparse por el KIC ni nadie va a hacer nada con tu KIC. Es decir, el KIC está hecho básicamente o te pueden buscar en problemas a nivel internacional. Es decir, que desde Singapur compartan tus datos en cualquier país donde estés viviendo. Tendrías que tener miedo si tú eres un terrorista, si tú eres un narcotraficante, si tú eres alguien que blanquea capital a lo grande. Si eres uno de estos tres perfiles, entonces preocúpate. Ten miedo, porque si tu país exige mediante la Interpol una orden judicial al exchange que comparta los datos para ver qué es lo que tú has estado haciendo ahí, entonces sí, tienes un problema. Compárate el KIC, pero yo también dudo mucho que me estéis viendo narcotraficantes, terroristas y gente que blanquea grandes capitales, por así decirlo. Entonces, desde aquí simplemente os quiero dar una hostia de realidad, por así decirlo, con el tema del KIC a lo que tanta gente le tiene miedo. ¿Tengo problemas pasando el KIC? No. Yo siempre he tenido el KIC pasado en todos los exchanges que yo utilizo de forma constante. En este caso, pues es BitJet. Yo llevo utilizándolo desde hace dos años. Es donde compro un spot, es donde compro unidades de las monedas que más me gustan, sin ninguna comisión. Es donde hago trading de futuros con muy buenas condiciones. Es donde opero de forma muy sencilla, es donde utilizo bots automáticos de inteligencia artificial. Es donde básicamente hago toda mi operativa, ¿no? Un exchange en el que confío. Y aparte un exchange en el que sé que no van a compartir mis transacciones en ningún país y con ninguna otra región. Entonces, desde aquí simplemente quería aclarar esa gran duda que hay del tema del KIC. Hostia, ahora BitJet pide el KIC. Tengo un problema, ¿tengo que utilizar otro exchange? No, todos los exchanges te van a pedir el KIC. Eso van a empezar. Y los que todavía no te han pedido el KIC te lo van a pedir en los próximos dos meses. Porque antes de que termine el año 2023, tienen que estar todos los exchanges centralizados pidiendo el KIC a sus usuarios. Si no, el exchange va a tener problemas. Entonces, si tú actualmente, con la nueva ley que entró en vigor hace poco, estás en un exchange centralizado y no te están pidiendo el KIC, posiblemente ese exchange tenga problemas en un futuro. También, otro motivo por el cual yo utilizo BitJet, aparte de estar tranquilo y seguro con lo que estoy operando, es que cuando pasó el famoso cisne negro de FTX, cuando FTX, que llegó a posicionarse como el segundo exchange más grande del mundo por detrás de Binance, colapsó, todos los exchanges centralizados tuvieron que presentar los fondos que tenían en caso de quiebra. En el caso de BitJet fue el exchange que más fondos tenía. Hicieron una auditoría en todos los exchanges y BitJet desmostró el exchange que más fondos tenía. No recuerdo exactamente la cifra, pero me acuerdo que era un 200 y pico por 100 por encima. Es decir, si en BitJet hubiese algún problema, BitJet no solo tiene para devolverte tu dinero, sino tiene para devolvértelo tres veces, para que os hagáis una idea. Entonces, esto también es otra de las cosas que a mí me da seguridad y que llevo tanto tiempo operando en BitJet. Porque cuando hubo un gran problema con los exchanges, como cuando pasó lo de FTX, no solamente BitJet continuó operando como si nada, sino que aparte demostró, mediante una auditoría, que era el exchange más solvente de todos en este aspecto. Más luego también la sencillez a la hora de utilizar todos sus productos o servicios que tiene dentro. Por ejemplo, si tú quieres ir a comprar criptomonedas, te vas a Trading en Spot, Trading en Spot, aquí, le das aquí a Trading en Spot y te llevaría a esta página donde estamos actualmente. Seleccionas, por ejemplo, Bitcoin y lo más sencillo que puedes hacer es, vas aquí, seleccionas Comprar a Mercado. Es decir, si quieres comprar en este momento o si quieres comprar en algún otro precio que ahora mismo no esté Bitcoin, pues lo seleccionas aquí en Limit, colocando el precio al que quieres que se compre. Te esperas y cuando llegue Bitcoin a ese precio se ejecutará automáticamente la compra. Si lo quieres comprar de inmediato, simplemente le das a Market, le das aquí a Comprar. Aquí pones la cantidad que quieras comprar. Le das simplemente a Comprar BTC y hasta allá lo tienes. En caso de que quieras vender, pues más de lo menos, le das aquí a Vender. Te lo ponen en rojito. Seleccionas la cantidad que quieres vender, del 0 al 100%, de lo que tengas, le das a Vender y listo. Ya lo has vendido. Es decir, es sencillo, Comprar, Vender. En el caso de Trading de Futuros, también es sencillo. Es decir, te vas aquí, Futuros USDT, Futuros USDTN. Y aquí también es sencillo. En este caso, para que lo veáis, estamos en Bitcoin, USDT. Y simplemente, si tú quieres abrir una operación, le das aquí a Abrir. Aquí puedes seleccionar Limit o Market. Es decir, Limit es que te abra la operación ya sea en Long o en Short, cuando el precio llegue a X, a lo que tú quieras. O en Market, que se te abra la operación en el momento. Oye, yo quiero abrir ahora un Long, quiero abrir ahora un Short. Pues colocas Market y aquí simplemente colocas la cantidad que tú quieras utilizar para operar. Y le das aquí al botoncito de Comprar Long. Se abre el Long. O le das al de al lado, que el de al lado está detrás de mi imagen, que ahora mismo lo veis en pantalla. Y le daríais a Vender Short. Entonces estaríais abriendo un Short o abriendo un Long, en este caso. Y es bastante sencillo. Tenéis un montón, aparte de herramientas, podéis convertir cualquier moneda de una a otra sin ningún tipo de comisión. En futuros, si utilizáis el link que tenéis aquí en la descripción, tenéis un 10% de descuento en todas las comisiones. Tenéis también futuros con USDC, aunque no os lo recomiendo porque USDC no tiene tanto volumen de trading como USDT. Tenéis trading estratégico, donde tenéis aquí distintas funcionalidades que os he enseñado muchas veces. Como por ejemplo los bots automáticos de Greens, donde tú colocas los parámetros donde quieres operar y el bot opera de forma automática y te va generando ingresos. Luego el bot más agresivo, con más riesgo, como el bot de Martingada de Futuros, que es mucho más riesgoso. Pero también, si te sabe bien, te puede ser mucho más beneficioso. Y tenéis aquí diferentes herramientas para utilizar. Tenéis también herramientas de copy trading, si queréis seguir algún trader que tiene una buena operativa. Tenéis básicamente toda vuestra billetera en spot, vuestra billetera de futuros y tenéis un montón más de servicios y productos que podéis utilizar. Es uno de los exchanges más completos de todos. Y ya os digo, en mi opinión, que llevo 9 años en el mundo cripto y que he pasado por todos los exchanges. He pasado por Coinbase, he pasado por Binance, he pasado por Bitrex, he pasado por Kraken, he pasado por Bingex, he pasado por todos los exchanges. Habidos y por haber, los más populares he pasado por todos y en el que me he quedado y en el que decido seguir quedándome y en el que decido operar es en Bitjet por la seguridad que me da en ese aspecto. De decir, vale, yo nunca en dos años, nunca he tenido ningún problema con Bitjet a la hora de poder ingresar, retirar, operar. Sin embargo, con otros exchanges sí. De repente, un wallet deja de funcionar. Ah, este wallet está temporalmente fuera de servicio por mantenimiento. Ya dices, hostia mierda. Esto ha pasado en Binance y Coinbase muchas veces, siendo los dos exchanges números unos en este momento. En Bitjet nunca he tenido ningún problema. Es decir, yo quiero retirar, retiro cuando me da la gana. Yo quiero depositar, deposito cuando me da la gana. Yo quiero hacer trading, lo hago cuando me da la gana. Es decir, jamás me he puesto ningún problema en dos años que llevo utilizándolo sin parar. Sin embargo, el resto de exchanges siempre te suelen poner trabas o problemas. O sobre todo, siempre suele pasar lo típico cuando hay una oportunidad muy clara en algún activo, que no solamente tú, sino tú y yo y muchas más personas nos damos cuenta de esa oportunidad. De repente, en ese momento, el exchange deja de funcionar. O precisamente esa moneda que tú vas a comprar o vender, en ese momento no tiene habilitada la función para hacerlo. Es decir, son manipulaciones que suelen suceder en muchos otros exchanges y que yo nunca me lo he encontrado con Bitjet. Sino todo lo contrario, siempre he tenido facilidades. Y encima, si pasas el KIC, cosa que en mi caso, pues yo pasé el KIC hace ya más de un año, desde que estoy en Bitjet casi, aún te abren mucho más las limitaciones. Es decir, no te ponen ningún tipo de límite. Es decir, tú te has dado a conocer, tienes aquí tus datos, puedes hacer lo que te dé la gana. No te ponen ningún tipo de límite. Aún así, si no tenías pasado el KIC, los límites que tenías eran muy grandes. Pero con KIC no tiene ningún tipo de límite. Lo cual es una pasada. Luego también, aparte, sabéis que estamos desarrollando bots, que ya llevamos casi todo este año 2023 desarrollándolos, los cuales todavía no nos tenemos listos para traerlos para vosotros. Son bots los cuales van a ser gratuitos. Estamos buscando también la fórmula para que todos vosotros lo podáis tener de forma gratuita, ya que en la comunidad somos miles. Y el exchange principal donde vamos a utilizar estos bots va a ser Bitjet, en este caso. Luego también tenemos Ohana Trading Club, nuestro club de trading gratuito para todos vosotros, el cual, el exchange principal que utilizamos, también es Bitjet. Y dentro, pues toda la operativa y todo lo que hacemos prácticamente se hace desde Bitjet, ya que tenemos muchas más facilidades, es muy intuitivo, es muy sencillo, ya que hay muchas personas que están aprendiendo empezando desde cero con el mundo del trading y es muy sencillo. Aparte, si vamos aquí al apartado de futuros con USDT, si nos fijamos, tenemos aquí una cuenta demo de futuros. Nosotros, en Ohana Trading Club, tenemos cientos de alumnos en este momento y la cuenta demo de futuros va muy bien, porque básicamente es una cuenta con dinero ficticio donde tú puedes practicar lo que estás aprendiendo, practicar tus dotes de análisis de mercado, practicar a ver tu estrategia que estés desarrollando y una vez ya te veas con más soltura, con más facilidad, pues ya pasas a cuenta real, aquí a futuros USDT y ya empiezas a operar en cuenta real. Es decir, todo esto lo tenéis en Bitjet, por eso nosotros siempre estamos utilizando este exchange y es el único que recomendamos aquí públicamente y abiertamente desde hace dos años, porque nunca hemos tenido ningún tipo de problema con el exchange a la hora de utilizarlo. Así que, básicamente, respondiendo a vuestra pregunta, tengo que preocuparme por el tema del KIC, la respuesta es no. No tenéis que preocuparos y encima, si sois un inversor que tiene gran capital, que utiliza grandes cantidades de dinero, ya sea para comprar en spot o vender en spot o ya sea para operar en futuros, aún os va a venir mejor, ya que no tendréis ningún tipo de limitaciones en ese aspecto. Aparte también, si vosotros sois copytraders, si os queréis hacer una cuenta de copytrading y tal, pues también tenéis que tener el KIC pasado, si no, el exchange nos deja ser copytraders, en este caso. Así que, pues, tener el KIC os va a dar más ventajas y os va a quitar el miedo ese de Bitjet va a hablar con la tienda española y le va a decir lo que tengo, lo que dejo de tener en el exchange, os quitáis ese miedo porque eso no va a pasar. No van a contactar desde Singapur hasta España para decir que Manolo tiene 2.000 euros en el exchange y que le cobren el 50% de impuestos en España. Eso no va a pasar. Y bueno, yo creo que con esto ya ha quedado bastante claro todo el tema este del exchange. Si os ha gustado, os ha sido útil o al menos os ha quitado un miedo de encima, agradecería que le deis a me gusta. Y luego también os compartiré un dato, esto no lo voy a decir todavía al 100%, porque no puedo decirlo al 100%, vamos a dejarlo como que es un rumor que va a suceder más pronto que tarde y es que desde Bitjet también van a sacar una tarjeta, como la tarjeta de crédito o de débito que tiene Binance o que tienen otros exchanges, donde nosotros podremos solicitar esa tarjeta, nos llegará a casa y nosotros podemos coger el dinero de Bitjet, es decir, el dinero que tengamos en Bitjet, cargamos nuestra tarjeta y con nuestra tarjeta pues podemos ir a pagar, ¿no? Vamos a un restaurante, pagamos con la tarjeta de Bitjet, vamos de viaje, pagamos con la tarjeta de Bitjet, ¿me voy a comprar algo? Pago con la tarjeta de Bitjet. Así que pues desde aquí otro dato más que os doy con el tema de Bitjet y las ventajas que podéis tener, sobre todo ahora, de ahora en adelante, cuando tengamos el tema este de la tarjetita, que seguro que más de uno le va a gustar y le vais a sacar un montón de provecho en ese aspecto. Así que ahora sí, si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta, suscribiros, registraros en Bitjet con el enlace que os dejo aquí abajo donde tenéis un 10% de descuento en comisiones y aparte tenéis acceso gratuito a Ohana Trading Club para empezar a practicar y aprender más herramientas y cositas que tenemos para vosotros. Ahora sí que me despido, un abrazo y hasta la próxima.